Estamos acá en la casa de una familia en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Curugatí. Fuimos convocados aquí a un portal de Curugatí para escuchar los bucos al amigo. Sufrieron el incendio de su vivienda y él quiere también manifestar algunas palabras. ¿Cuándo hay alguien de la situación? Albert Duarte Alcaraz. Albert Duarte Alcaraz, ¿dejo del cine pareja allá? Sí, ese pareja. ¿Años más de la gente? Ocho años. Bueno, yo tengo la ayuda de la gente que está comunicando en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Curugatí y la gente que está en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Curugatí. Hay mujeres que están grabando un parco casi del mes, hay familia de personas, hay hombres que están ubicados en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Curugatí. Hay gente que trabaja con todos los juzgos así. Un ataque perfecto. el pueblo cuba tiene que estar a colaborar con el día por el relación en 10 de la familia de la familia la enfermedad la enfermedad la nueva relación de jipo este giro joa y de mi culpa la lo siguiente y la gente arrepentida hija se va a meter a veces a seguir a luchar hoy en día de hoy. ¿Dónde están los niños? Sí, están los niños. Sí, los niños están los niños. ¿Cómo en la familia? ¿Cuántos años de hoy? Sí, yo creo que... 4 años de abril, los 3 años de hoy. ¿Ah, eh? Hace 8 meses de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué te diste el sufrimiento? Sí, a veces las gente, pues, los niños, por allá, por allá, los niños, por allá, por allá, la familia, la familia, la familia, la familia, en adelante, los niños, 돼se, los niños, los niños, las empresas, las mujeres, las mujeres, las mujeres, los niños, Estudios? Sí, sí. Se va a la corte. Se va a ser tranquilo. Se va a ser preocupada. Se va a ser preocupada. Se va a ser tranquilo. Porque la enfermedad se llora. Cualquier momento? Cualquier momento. Se va a ser ataca. Se va a ser ataca. No se va a ser ataca. No se va a estar con los médicos. Hay muy crash. Pues existe el tronco. Hay un sodio para pensar en mí violación... Un device controlado. 隊 era ahora gabieros. Muchos sacr assume. Por lo menos no era... con el consejero matrimonial, pero el consejo de la APM es para luchar a las familias, para firmar a las familias, para vender cosas propias, para ayudar, porque de lo contrario hay gente pareja, verdad, si se ha ido a las familias, para hacer una bandida, para trabajar, para hacer las familias, para hacer cosas propias, echa el consejo de la APM, la familia se la luchamos a jugar esa familia así mismo estimados amigos y esta situación ya tomó estado público de la ciudadanía la gente o sea ir muy de cerca la situación esta decisión fue tomada por la señora del siquiera por la situación misma económica difícil que se vive decidió volver con el padre de sus hijos y reencauzar la relación que ellos tenían y necesita la ciudadanía se construye a ir a publicar la el número de teléfono es como la teléfono hoy más la donación y me ha hecho vegetar y la gente porque se ha recibido y la gente muchas veces no responde la mensaje llamada porque recibí casi 500 a 600 mensajes por día lo mismo está grupo grupo pero monitorear la información antes de contar ya lepáis algunos cuipos y el alumno por ejemplo cuéjé cuéjamos un mensaje de la aomía recogada no responde y yo ve antes de que tuve y mañana responde pa pero me de que tuve caro este oye me voy a ir a echar la mensaje anterior cuéjamos responde también a la gente ve este trícate hoy o me sabe me la ayuda entonces seamos a saltar la cuña cara y número chupete o más allá más la ayuda internacional o ayuda sea esta gente porque oré no no ni es responsabilizase y ahí la plata no ya hará seis oré porque es por ética ya por ética oré no ya hará seis la plata alguno girase oré pero algunas veces oré amigo no lo recibí oré sino a tu najani porque y que tuve mi confusión así que mucha suerte pm a ya se tenía compañía si ahora 7 no vendía la misma vez en la beija la saca mi abuela publicación la se hace a la semana de la y que también se hay la gente reacción de la familia muy a jueves a ver grande y sea la coja se se añade mentir de los pedidos la ola y la coja es la primera vez con abeja ahí pues a pez que ni va a su basura en las familias que es sánchez a peña importante que está acuado de dar pero hay una terapia intensiva veja su hija copia le va a lograr a la yandella o me ande la regalo será si por ejemplo de abandonar a la oputata tiene un y cua y voy un sufrimiento a sata a mi sin baile y que pues a la andela y me conforme van a la familia que luchamos a recoger yo recoger allí los cuatro vea porque para pedirle a lo de dios a valorarse así es la hace estimado mucha fuerza aquí venimos entonces a hacer esta entrevista para que la ciudadanía vea que ellos van a recausar la relación y por supuesto que necesita de la ayuda de toda la ciudadanía